Cuando ella me dijo Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Entré a una cantina pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entró una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Le puse en mi mano, leyó mi futuro Me dijo ella vuelve, no vives sin ti Deja esa tristeza y vete seguro He visto en tus manos, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a esperarla, queriendo la más Ahí se va Jaime Castillo, Castillo y familia Hasta allá en San Martín de Melucan, Puebla Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver Y aquella tristeza, ya todo ha cambiado A mí no me importa si empieza a volver Volví a la cantina a tomar tequila Pude echarme un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la gitanía Que con tus mentiras me enseño a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!